Con el cariño entrañable que le tenemos a este pueblo, a todo el Estado de Yucatán que nos sintoniza a través de Canal 13, gracias por acompañarnos todo el tiempo, gracias por estar pendientes de nosotros. Yo tengo en este momento un saludo de manera especial y un reconocimiento sincero a unos compañeros entrañables que por mucho tiempo han estado formando parte del staff y que lamentablemente por motivos de estudio, el día de hoy tienen que abandonar el equipo de trabajo de Canal 13. Jorge Balán, que encuentra en el Departamento de Audio y Cristian Escalante, que también está formando parte de la asistencia total de cada uno de los movimientos que nosotros hacemos. A Cristian Escalante y a Jorge Balán, por todo el tiempo que estuvieron con nosotros, nuestro agradecimiento permanente, nuestro reconocimiento porque formaron parte importante para hacer realidad esto que ahora estamos disfrutando. A Cristian, que no se encuentra con nosotros, y a Jorge, que está en el Departamento de Audio de nuestra Unidad Móvil, yo quisiera pedirle a todos ustedes un aplauso parioso para despedir a nuestros compañeros en este último día de trabajo que tienen. Jóvenes yucatecos que se siguen preparando, don Mario, para dar lo mejor a nuestra comunidad. Muy merecido reconocimiento se llevan todos ellos, al igual que el staff de Canal 13, sé que cada domingo y cada día de la semana, está trabajando arduamente para que la programación pueda salir al aire con la calidad que ustedes reciben en sus hogares. Quiero mandar... A Jorge Balán y a Cristian Escalante, a nombre de nuestro productor Gustavo Peraza y de todos sus compañeros, gracias por todo lo que aportaron para estos programas. Muchas gracias. Y seguramente en un futuro seguirán aportando. Tenemos más saludos porque nuestros países...